Obviamente no quiero resaltar mis brazos de lo que estoy haciendo en el gimnasio Gracias a... Está yo ahí Adolescente, poca, episodio número 9 Ya hablo ya, 9 Hoy tenemos una crítica social en este podcast ¿Cómo estás, Pauli? ¿Estás bien? Estoy bien Muy bien, qué bueno ¿Y Ocean, qué es la que hay? Estamos tranquilos Me gustó el capítulo 8, tienen que ver el 8, el 7 Todos están buenos, son distintos Hay otros que son unas paveras brutales Hay otros que son para hablar, analizar Y el de los conciertos que es de otro nivel Que fue el 8, el pasado Busquen el 7, busquen el 6 Busquen todos los capítulos Todos, todos, todos Todos los episodios Bueno, el primero y el segundo Bueno, el primero y el segundo Ay, no, el inicio, Pauli ¿Cómo que te ves? ¿No te gustan? Que me veo rara Muy bien, esa es la que hay Bueno, tenemos auspiciadores Como lo dijimos en el episodio pasado De Adolescentes Podcast Gracias a la gente de Estres... ¿Estás estresada? ¿Tienes ansiedad? De repente... Tienes como mucho mal humor Estos tornillos están a otros niveles Estos tornillos realmente pues Quitan el estrés a otro nivel Salud a Nelson, D.A. Nelson En los platos Que aquí obviamente dice D.A. Nelson Esta gente llegaron hasta Walmart Y toda la película, papi Ya tú sabes La gasolinera y todo Sí, estresnode.com Estresnode.com Entren en estresnode.com Aquí está el cintillo ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Sintido prendido ¿Por qué yo no tengo uro? Sí ¿Cómo? Yo te busco rápido Yo te puedo dar el mío No, no, no Tú te ves bien, tú te ves bien Bueno, me voy a que menosclar ya Hay con el cosito rojo también Este, no rojo, ¿viste? Y yo con el pelé Pero tú no te ves Tú no te ves Tiene el pelo rojo Sí, tú tienes el pelo rojo Estamos en Navidad Muy bien Felicidades a todo el corillo Esa es la que hay que ¿Les gusta la Navidad? Sí ¿Qué es lo más que te gusta de la Navidad? Estar en familia ¡Ay, qué lindo! En verdad no sé O sea, yo siempre estoy con ustedes Pero otra Mis abuelos Que bajen para acá Mis tías Estar aquí Escuchando música No se escucha reggaetón Se escucha Navidad Navidad, obviamente A comer gandula A comer lechón Arroz con gandule No, no, no A comer pastel A comer lechón Arroz con gandule Y a beber ron Que venga Agua Venga de todo ¿Y qué qué? No, oh, oh No me la hace bien A comer a lechón A comer lechón Arroz con gandule Lo repitió Y tenés Ah, hombre Le repitió el arroz con gandule Y agua Y agua Y agua Y a Bucha no le gustan los pasteles Pero le gustan los pasteles A mí me gustan ¿Te gustan los pasteles? En ketchup Ah, muy bien ¿Qué cuentas mentiras Se dice este Bosca ¿Cómo que qué cuentas mentiras Se dice este Bosca? A mí no me gustaban Pero me gustan A mí no me gustaban Pero me gustan Yo recuerdo Que a ti no te gustaban Pero estás bien Atrás, papi Mira, este A ti Sí ¿Qué iban a decir? Ya, lo va a ver Ok Esta fue la camisa que te exprimió Dejen mi camisa Porque yo le estoy metiendo al jean Y soy merecedor de una camisa Que se me marquen los brazos ¿Entiendes? Cualquiera Estoy diciendo No le hagan memes Y yo te doy tira Pero por lo menos Yo fui Y es que lo dije No fue otra persona Que tocó ¿Qué yo dije antes de comenzar A grabar este podcast? ¿Qué iba a hacer? ¿A cambiarme qué? La camisa Es que papi Si no Este podcast No hubiera tenido ese chiste ¿De verdad? Qué chévere Eso es lo mejor, Pauli Qué linda tú eres Me encanta Yo bueno Siempre pensando en contenido Como papi Mira, este ¿Qué es lo más que te gusta La Navidad, Pauli? No me has dicho Este Me gusta el ambiente Aquí empieza a ser frito Aunque es un frito Calientito Pero hace frito Por las noches Oscurece Más tarde Más temprano Más temprano Verano es más tarde Más temprano Este Nada, el ambiente Está de familia también Y tú nos dijiste algo Los regalos Los viajesitos Los viajesitos Que este año nos vamos Para Nuevo México En verdad decorar de Navidad A mí no me gusta A mí me encanta A mami le encanta Yo no sé Mami tiene mucha paciencia Mucho trabajo Mucho trabajo Le gusta decorar Los árboles Y le gusta Todo Y después le dice Obliga A decorar Y después nos dice Claro Tiene que ser familia Ustedes Ustedes no me ayudan Ustedes Tú decidiste Decorar Eso Vamos a pasar La Navidad Así Pedazo Pedazo Sin un árbol No con un árbol Pero un árbol Ya Yo quería ponerlo hoy ¿Tú quieres ponerlo hoy? Sí Bueno ¿Hoy? No, no, no Hoy no se puede No Al pronto recojan cámaras Bueno No, no, no Bueno lo que pasa Bueno hoy Lo que pasa es que estamos grabando Este episodio en noviembre Pero salió en diciembre Ajá Así que nada Supone que ya en este momento Hay árboles en nuestro Así que nada Eso Ajá Sí, sí Va a salir en diciembre Sale en diciembre Este capítulo Mi vida No importa Al final del día no importa Es que nos obliga A decorar Pero hoy no mami Mira yo me he sabido Trepar en escaleras En esta casa Para ir para el patio A decorar Yo me he trepado encima De una escalera Para ir hacia la madre Bro Bien feliz Bien feliz A ver María Lo detesto tanto Lo detesto En serio Detesto eso es lo más Que detesto de la Navidad Yo tenía que decorar Cuando yo realmente No pedí decorar Yo no pedí decorar Pero ajá ¿Y van a pasar las Navidades Con la casa para? No Pues tú eres la que quieres Ven a poner los arreglos ¿Verdad que sí? Pero y a ustedes también les gusta Pero no me gusta ponerlo Me gusta cuando está terminado Diablo que feo Está bien Yo creo que todos somos iguales Pero está bien Pero te hemos ayudado Te hemos ayudado No venga ningún feo Porque te hemos ayudado Te hemos ayudado Muy bien ¿Cómo? Ay sí El año pasado Estaba todo puesto Cuando llegamos ¿Te acuerdas? Ah sí Ese día Ah sí Ah qué bonito ¿Quién decoró? Ay Dios mío Mami no se acuerda de nada Con una amiga mía ¿Tú decoraste con una amiga tuya? Sí Papi el año pasado Porque tú estás de viaje Y nosotros te hicimos la sorpresa De que nos íbamos Íbamos a decorar todo Y estaba todo decorado Que tú llegaste con todo el decorado ya Y no tuviste que pasar Lo de la escalera Ay gracias No me acuerdo En serio A ver De eso no te acuerdas ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me acuerdo ¿Dónde yo estaba? ¿En dónde? Tú estabas de viaje con mami ¿En dónde estábamos? ¿Qué estábamos de viaje? ¿En dónde? No sé Pero no importa Facebook me lo recordará pronto Que Facebook se lo recordará pronto Que no recordamos de estar de viaje Yo no sé Esta familia se olvida de todo Pues imagínate Si cuántas veces al año viajamos Ay Yo viajaba demasiado Ay verdad Ya Nada más que viajar Ya La huevua aérea La huevua aérea Ya ¿Qué? ¿Tú? Ya Mañana te vas de viaje mami Y la pasaporte Mira este Mañana nos vamos de viaje No Mami tiene que cambiar el pasaporte De tanto De tantos Porsche que tiene Ajá Ay ya Bueno que no Mira Corillo Era un chiste Era un chiste Ríanse Ajá 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 No pero Vamos a vivir Vamos a reírnos Ajá 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 Eso es viejo ¿Ustedes hacen eso en el salón todavía? No No ya no Hace tiempo que no lo escucho Yo no nos escuchaba desde que yo estaba en elemental En escuela elemental Cuando yo estaba en primaria Como decían por ahí ¿Verdad? Primaria Eso no Elemental En escuela elemental Muy bien Mira Hablando de escuela y toda la cosa Ocean cogió el college board Y queremos Quiero Tenemos Tenemos que hablar del college board En este episodio de hoy Yo Yo no sé si las personas que están viendo este capítulo Se acuerdan cuando cogeron el college board Obviamente No sé si también el college Lo cogen en otros países Como por ejemplo Colombia, República Dominicana Argentina Que de repente En estos lugares No sé Me imagino que debe haber algún tipo de college Sí, una prueba Algún tipo de prueba Es una prueba de todas las clases Se llama PAA Sí, pero eso es Estados Unidos, mami Eso es Estados Unidos No La institución se llama College Board Y el College Board da diferentes exámenes La PAA es la que se da para el de superior Pero se da en Argentina En Colombia En esos países No sé También es por eso Y hay otra Es una prueba Que se hace para ver Para ver tu aprovechamiento académico Y para De esa prueba depende Tu entrada a la universidad Y todo eso, ¿no? Yo recuerdo que yo coge el college board Hace muchos años atrás Este Yo no sé si Yo no sé Pabla, ven acá, mamá Podemos estar pendientes Y yo sé que los estrés No son juqueantes, ¿no? Y un chévere y todo Pero Vamos a estar pendientes El podcast, mi vida Ah, los quiere ponerle colores distintos A Pabla Las quiere cambiar de color Sí Me parece chévere Muy bien creativa Mira Este Coíte el college board, ¿qué tal? Estuvo bueno Me sentí cómodo No me pumpió mucho Pues lo que pasamos Pero Como que lo cogí Y entendía Y esas cosas Pero Porque primero Yo Pues necesito Acomodos razonables Necesito tiempo extra Y necesito la calculadora Y todas esas vainas Porque yo tengo Condiciones Focos epilépticos Y cosas así Pues necesito Acomodos razonables Más que todo Por el Déficit de atención Déficit de atención Con hiperactividad Y Y Pues necesitaba esas cosas Y mami ya lo cuadró Con el college board Y Pues fuimos para allá Papi fue conmigo Y eso Y Nada Nos entendió la directora Creo que fue Y nos dijo Ah, sí Te podemos dar El Acomodo razonable Pero No vas a tener un lector Porque yo iba a tener un lector Para que me hablara Y Le leyera Me leyera Y Todo eso Y Nada más te podemos dar Tiempo extra Papi Llamó a Mami Y Mami Molesta Me le dio No Que Tienen que dar un lector Entonces Me dieron A un maestro Que iba a estar con el grupo A mi Que Es un Él Es un Maestro de Universidad De teatro Que No está Él no hace Estas cosas Él no Él no Estaba Él no Iba Para Leerme ¿Me entiendes? Él iba para hacer otra cosa ese día Con los estudiantes del College Board Exacto Y entonces para no tener problemas Pues Como que Mira Me ente con este chamaquito Y Entonces O sea que te metieron Para cumplir O sea Que te metieron Un maestro de teatro Que no sabía que iba Él iba Exacto Iba Para Obviamente porque Como es razonable Claudia aclárame esta Porque tú fuiste la que trabajaste Lo del College De Ocean Obviamente Con el College Tú trabajas directo Lo que es El acomodo razonable Para Que de repente Este Pues el estudiante Pues tenga Alguien que te ayude Claro Que te dé ayuda a leer Que de repente Que te dé herramientas Que no es Ni fácil Ni barato Ah Porque se paga Te exigen Una prueba Una evaluación Que hace un psicólogo Que cuesta entre 300 y 200 Y 600 dólares Piden Una carta De psiquiatra O psicólogo Piden Este Otra cosa Del colegio O sea Y no Y nosotros Nosotros gracias a Dios Podemos hacer esas cosas Porque Tú Estabas y eso Exacto Si Si para el colmo Solo tienen que hacer Algunos niños Con el departamento De educación Que ya sabemos Que es tremenda M Eso es una La madre De La madre De estar loca Sacar esas Esas evaluaciones Esas citas Bueno A mi lo que no me gustó Es que La La directora Hizo lo que hizo Porque me vio a mi Porque cuando yo llamé A tu mamá Ella vio que O sea Lo que pasa es que Hablamos en esta islita No sé si en otras partes Del mundo Pasa Pero hablamos Tan fácil Sobre un discrimen No yo no te voy a honrar Tú a cómo Razonable Es el discrimen Porque Ocean Y muchos niños Ocean no es el único Necesitan Es un derecho Que tienen Entonces Cómo tú vas a salir Y decir No yo No puedo Darte Yo no tengo Personal para ti Y hay Y de repente Después apareció Las cosas Bueno no lo tenían Y el lector No sabía hablar Inglés ¿Verdad? No No te había que hacer Solo La parte de inglés Pero es la vida entera O sea Los problemas De derechos De niños Y de todo el mundo No solamente Los niños Los ancianos Todo el mundo A mí no me gusta A mí honestamente No me gusta Que las cosas le resuelvan Porque yo soy el molusco A mí me gusta Que las cosas le resuelvan Porque simplemente Es lo que toca A mí me gusta Que las cosas se resuelvan Porque es lo que es Y si a eso Le pasa a un chamaquito Que no sabe nada Que se bajó solo Que se bajó solo Si yo me hubiera bajado solo La peada cuesta 50 dólares No es tan poco gratis No es que la gran mayoría De los chamacos Y se baja Y no tiene la ayuda De un papá Que lo defendió Y tuvo que coger Y hacer ese examen Como pudo Las cosas No deben No deben ser así Entonces lo de la calculadora Que me dice La directora Hombre Que la calculadora Me dice La directora me dice No es que Él no puede usar La calculadora científica Luego Pues tuve que ir a la farmacia Comprarle una de emergencia Pero corriendo automáticamente Antes de que diera La hora que empezaba el college Me estuve comiendo la carretera Fui y compré La Fui y compré La calculadora La calculadora Y al final Luego la maestra tuya Estaba verificando Las reglas del college Y se podía La calculadora científica No, no, no Mira La calculadora Cuando la venden La venden como para hacer PA y SAT Pero Aparente alegadamente Porque me lo leyó La señora Después del college Porque hablé con ella Me lee el reglamento Y me dice Me explicó Que no Que la calculadora científica No estaba aceptada Que tenía que ser Una calculadora sencilla De cuatro funciones Nada más Ok Así que aparentemente Quien estaba errónea Era Pues nuestra Maestra Tutora Ok Aclaro lo dicho Me equivoco Pues tengo que aclararlo Ok Muy bien Pero independientemente De eso Yo noté que La directora Rápido te buscó El maestro Porque se dio cuenta Que ella era yo Y seguramente Para evitar problemas O sea Yo no Yo no voy a utilizar Mis recursos Que son estos Para atacarte Porque no Yo simplemente Voy a resolverlo Como padre Y fui yo Que quiero poner Este tema Y para Hacer este Podcast Y este Y esta ¿Cómo se dice? Este medio Para que resuelvan Estas cosas Porque en verdad Yo sé que esto Esto Tiene mucho Que se va a tomar Mucho tiempo Nunca lo van a resolver Porque este va a ir así Lamentablemente Pero tienen que arreglar Un par de cosas Como Las escuelas Papi Las escuelas Andan bochornos Como que Yo voy a ir Y yo que Tengo 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 padres Que me pueden pagar Unas maestras Que vengan a casa Pues eso si Da ganas de estudiar Porque te ayudan Y eso Pero si tu vas A una escuela Pública Eso no me da ganas De estudiar Los propietarios Estos chabados Los techos Crackeados Goteras Por todos lados No hay aire Los abanicos Llenos de polvo Los Las Las ventanas Llenos de polvo Sucias Los pisos sucios Baños sucios Yo tiré No podía Pero yo Me tiré una misión Y pues cada vez Que fui al baño Pues tiré un video Yo creo que está corriendo Ahora mismo Y tiré una foto Del 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 abanico Que estaba completamente sucio Que lo pueden ver Lo están viendo Ahora mismo Pero es muy triste Y no es la primera escuela Pública que he ido Fuimos en la de Bayamón Y era lo mismo Los salones Estos chabados Todo En verdad que ¿Cuál es el nombre De la escuela De la que firmó En Guaynao Aquí en PR ¿Cómo? No la tenemos que mencionar ¿Cómo se llama? Sí yo quiero decirla La de Guaynao No sabe El gobierno sabe Que tiene las escuelas No pero yo quiero decir ¿Cuál es la escuela? Yo quiero decir cuál es la escuela Porque al final del día No sabe Yo sé que casi todas las escuelas De Puerto Rico Bueno todas Están así de barata Obviamente la gente va a saber Cuál es Pero no necesito saber la escuela Porque también O sea Yo creo que al final del día La misma profesora Digo la misma principal Las mismas maestras Nos van a agradecer Porque tú crees que a un maestro Realmente le gusta estudiar Bajo estas condiciones O sea Dar clases bajo estas condiciones ¿Cómo se llama mamá? Margarita Janelle Palacio En Guaynao Es muy triste Yo Un momento Yo te estoy diciendo Que tú hables Porque tú eres El joven ¿No? En que entraste Y que estuviste en el salón Yo estuve ahí Porque yo Yo estuve un rato Dentro de la escuela En lo que tú entrabas Y automáticamente Desde que tú entras Por el portón Tú sientes La decadencia Tú sientes La porquería Tú sientes La mediocridad Tú sientes La falta de compromiso Tú sientes La falta de voluntad Tú sientes Y esto soy yo Hablando como adulto Tú sientes Cómo La pillería Cómo cogen el dinero Que es para los niños Y no lo utilizan Para lo que es Para el salón de clases Tú sientes Todo eso En tan pocos minutos Que estuviste en la escuela Yo lo sentía Y mi Y yo he botado Tanta saliva Y yo he gastado Tanta garganta Desde Que tengo Veintipico de años Treintipico de años Que hacía los del trono Con moluscos Hablando de este tipo De cosas Porque esto es una crítica social Esto es una crítica directa Al gobierno Porque hemos vivido Bajo la porquería Durante tantos años Y ahora que ustedes Están más grandes Que ustedes pueden ver Lo que yo tanto Cuando ustedes eran bien niños Que no sabían Que era eso Para lo que ustedes Lo pueden ver Es terrible ¿Qué vas a decir? Que Tú sabes que 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 Los maestros Que están al mínimo Tengan que sacarle Su Su dinero Para comprar Sharpie Para Los mismos estudiantes Para pintar en la pizarra Para escribir en la pizarra Sí, sí Los 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 Es triste Materiales En fin Materiales En fin Nosotros en estos días Porque yo estoy escogiendo Unas cosas personales En ser de Puerto Rico Y esa escuela es Del ¿Cómo se llama esto? De la educación de Puerto Rico Bueno Del departamento de educación Del departamento de educación Y Lo único que se relaciona con ser Es el Que están en ser De Puerto Rico Y Si La maestra me estaba diciendo Que si no fuera por ser De Puerto Rico Esta escuela estuviera cerrada también Porque La El departamento de educación No responde O sea No No hacen nada Papi Literalmente no hacen nada Ser de Puerto Rico Gracias Como que Gracias a Dios Ponen la pizarra Ponen los Echar los Marcadores Ponen los Pupitres Ponen las mesas Porque El departamento No quieren Botar ningún Peso Para la escuela No entiendes Que eso Está Súper mal Está súper mal Eh A mí me parece que Gente de otros países Que están viendo este podcast Puerto Rico tiene Billones de dólares Anualmente Para Las escuelas de la isla ¿No? Estuvieran Otros billones de dólares Son cuatro mil Cuatro mil millones de dólares Esa escuela es para que estén nuevas Para que estén con Pizarras Tecnológicas Para que los maestros Estén felices Porque Los maestros también se cansan Los maestros Quieren echar Esta juventud Para adelante Pero si 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 no están motivados Pues tampoco nosotros No vamos a estar motivados ¿Me entiendes? Eh Y Es muy triste En verdad Es muy triste Obviamente Aquí hay estudiantes Hay un montón de estudiantes Que Y es la verdad también Estamos viviendo una época Que hay estudiantes Que aunque tú le pongas La mejor escuela de lujo Ah bueno Eso sí No van a hacer absolutamente nada Fui fui Eh Y aquí lo que estamos hablando Es algo básico ¿No? Que limpien un abanico Básico Sí Cosas básicas Súper básico Que limpien Que el abanico Estén limpio Eh Yo estudié sin aire acondicionado Eh Pues chévere Pero Si tenemos mucho dinero Es para tener un aire El problema El problema es que aquí hay Cuatro mil millones de 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 dólares Para la educación Y no se ven Hay países que no hay Mucho dinero para la educación Hay países que hay niños Así Cogiendo clases En escuelas casi sin techo Eh Sentados encima de una piedra Eh Y se educan Y salen niños Tú sabes Jóvenes a otro nivel El que también está dispuesto a O sea Hay varias cosas Tengo el dinero Y no lo utilizo para lo que es Que es lo que pasa en Puerto Rico Pero también hay muchos jóvenes Que tú poniéndole los mejores recursos Tampoco van a hacer absolutamente nada Son dos temas Sí Pero también tiene mucho que ver ¿No? Este Y a mí me Me resulta un poco incómodo ¿Cómo tú lo ves Paula? Que si quieres decir algo en cuanto a Lo que Ochan está diciendo De De las escuelas Y obviamente Lo resaltamos Porque no vivimos enajenados Porque al final del día Como tú dices Pues tú coges homeschooling Pero yo tengo los recursos Para que tú puedas coger homeschooling Después de la pandemia Obviamente tuvimos que hacer esto Tú también estabas comiendo homeschooling Hay Hay familias en Puerto Rico Que no pueden Que tienen gente No pueden La mayoría no puede Exacto Que tienen niños Con educación Y necesitan el El acomodo razonable Necesitan educación especial Y tienen Que tener ayuda Porque no pueden gastar 600 pesos En lo que nosotros hicimos De la psicóloga Eso Aquí en Puerto Rico 600 pesos Es mucho dinero Y hablar de 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 ese proceso también De andar De tener un niño Con necesidades especiales Dependiendo Del departamento De educación Eso es otra Historia De terror Hoy nos está viendo Seguramente Mucha gente que vive En la diáspora Que vive en Estados Unidos En un estado Que se fueron por eso 100% Porque lamentablemente No puede esperar más Por el departamento de educación A ti eso no sirve Y yo lo sé Porque hoy sabes tú En el departamento de educación Mucho tiempo O sea De niños Con necesidades especiales Y me pone bien triste Porque Tenemos los recursos Tenemos los recursos Lo que pasa es que En la ejecución Somos un fracaso Lo que hay En el departamento de educación Son un chorro de basura Que no sirven Pero para nada Y yo no sé de eso Porque yo no sé De esto Pero ¿Qué hacen? Yo sé que roban el dinero Pero ¿Qué hacen? Porque hay mucho dinero Para robar A la misma Nosotros tenemos a Julia Kelleher Que es a pilla Ladrona Porquería de ser humano Que se atrevieron Se los días en una entrevista A decir que se siente Que los puertorriqueños Son racistas Que nosotros La tratamos mal Pero es que Lo que pasa es que Tú perdiste el derecho Que te traten bien Cuando tú le robas Cuando tú le robas Cuando tú fuiste Te dieron la confianza De ser secretaria Del departamento de educación Y tú le faltaste A la confianza A la isla Le faltaste O sea Le robaste el dinero A un montón de gente ¿Qué? No, no, no Tú no te puedes hacer la víctima Estoy harto de gente Que se quiera hacer la víctima Y no, no te puedes hacer la víctima Eres una porquería De ser humano Tú no sirves para nada Y le robaste el dinero Y le robaste El futuro A un montón de niños Y tú no me haces seis meses Una porquería Es una pilla Y no devolvió Ni un centavo Es una maldita pilla ¿Entiendes? Una ladrona Paula te escucho No, yo no sé ¿Ah? No tiene nada que decir En cuanto a eso ¿Cómo tú? ¿Cómo ves la Obviamente Basado en lo que Ocean Está diciendo Que tú también Lo has tenido que vivir Porque has visto Obviamente el proceso De Ocean Al principio Cuando Ocean También empezó A coger ayuda Nosotros O sea Nosotros No siempre tuvimos Los recursos ¿Entiendes? Muchas veces Tuvimos que pasar horas muertas En el departamento de educación Buscando Citas para Ocean Para sus situaciones De lo como razonable De todas las cosas Que él tiene Y sus padecimientos O sea No siempre tuvimos La oportunidad De tener De poder hacerlo Fue como en Privado Fue como en quinto grado Que tú Ya empezaste a tener Como que A irme mejor Sí Dinero para Pagarme escuelas privadas Y a Paula Ahí fue Yo creo que En quinto grado Yo creo que sí No, siempre hice sacrificio Porque yo sabía que yo no quería Yo no quería que ustedes estuvieran En escuela pública En escuela pública O sea, yo siempre lo supe Yo prefería Comer este Jamón y queso Todos los días A que ustedes estudiaran En escuela pública Yo no los iba a someter a eso Porque yo Siempre decía Que para mí Mi mayor legado Siempre va a ser Eh Que a mí Que ustedes Pues puedan Estar bien educados ¿No? Que puedan tener Los recursos Que yo no pude tener Este Y siempre decía Que quisiera Que ustedes Aprendieran inglés Porque yo nunca pude Aprender inglés Eh Eh No le voy a echar La culpa a los maestros Pero Cuando yo estudiaba Habían 37 A 38 estudiantes En un salón Y Pues yo era De los estudiantes Más tímidos Que habían Siempre me daba miedo Como calzar la mano Para preguntar algo Porque me daba miedo Que se burlaran de mí Por Por la pregunta que iba a hacer ¿No? Y siempre me quedaba con la duda Que ahora después de adulto Digo Mano en verdad Hubiera preguntado 20 veces Y seguramente hubiera aprendido Alguito inglés Pues yo tengo panas míos Que estudiaron Con los Con los mismos Tren típicos estudiantes En un salón Con la misma maestra Y son full bilingüe Así que No voy a echarle la culpa A eso exactamente Echó la culpa Que no todo el mundo Lo más seguro Primero aprende igual No todo el mundo Tiene como que La valentía Esa en la mano De hecho cuando uno es chamaquito Uno tiene mucha timidez Tú nunca has sentido timidez Por hacer la mano Y preguntar Bueno tú no Tú eres Tú eres bien distinto A mí en ese sentido Tú nunca has tenido Temor a preguntar Yo siempre No es esto que pasó Vente acá Ayúdame En un momento Y tú Paula Nunca has tenido temor Como que preguntar En un salón de clase ¿Verdad que sí? Sí Y casi todo el mundo En mi clase Ahí Este Cuando alguien dice Como que Me dice No entendí nada Explícamelo Todo el mundo Se la va a decir Gracias Preguntame Que no me atreví A preguntar Y pues sí Este Es bien necesario Preguntar Para no quedarse con las dos Porque siempre dicen Las maestras Como que Alguna duda Alguna pregunta Y todo el mundo No estamos bien Este Y entonces cuando alguien Dice Como que Ah no yo no entendí nada Y todo el mundo Está igual que él Pero no se Como que No se atreven Yo soy una de ellas Que no se atreven Yo mejor me quedo con la duda No Porque me da mucho miedo De preguntar Pero te entiendo O sea No puedes hacerlo Pero te entiendo Porque cuando yo tenía tu edad Yo también tenía el miedo De preguntar Y que se burlaran de mí Por lo más seguro Yo decía en mi mente Mano Lo más seguro Esta duda Voy a suena como un bruto Pero Yo creo que es peor El quedarte con la duda Obviamente de adulto Yo ahora Soy un viejete Que sabe que yo Pero cuando eres chamaco Es bien difícil O sea Nunca se queda con la duda Muchas veces Pregunta muchas veces Al final A veces Hay veces que ni entiende Cuando después de casi Cinco o seis veces Que se lo explican Pero al final del día Siempre pregunto Yo preguntaba La maestra tenía que decir Mira No me pregunta Tengo que seguir la clase ¿En serio? Sí Ya hablaba demasiado Yo no entiendo esto Pero Eso significa Eso es lo que estás diciendo Sí, sí, sí Y yo seguía hablando Hablando No hombre Ochan Déjame seguir la clase Sí, sí Y yo Algunas veces El corillo se iba Y yo me Iba para donde la maestra Más detrás No entendía esto ¿Me puede explicar de nuevo? Y me explicaba Yo siempre Siempre Si tú tienes una duda Y no te atreves A decirlo en clase Pues entonces tú puedes Ir por la tarde A su salón Y preguntarle Eso Eso ¿Cómo se llama? Perdón ¿Cómo se llama el documental Que vimos con María? De la escuela ¿El de Colombia? El crimen Llamado educación ¿Por qué? De Colombia Que hicieron en Colombia Ha hecho así Brutal ¿Pero es hecho por colombianos Pero es mundial? Es mundial Es mundial Claro La educación Simplemente Prácticamente no sirve Es muy Es muy Muy interesante eso Y Y la pena Porque no es aquí En Puerto Rico Estamos Obviamente estamos hablando En Puerto Rico Porque aquí vivimos Pero seguramente en Colombia Siempre Que nosotros viajamos Siempre le decimos Al chofer Dígame Cómo está su país Siempre hay un problema ¿Verdad? Fuimos para Argentina Y siempre decía Ah sí Siempre Si tienen problemas Fuimos para Cuba No a Cuba No a Panamá Y también tienen problemas En Panamá En Argentina Fíjate En Argentina La educación Es gratis La educación Es gratis Y en la universidad También pueden Este Pueden venir Gente de cualquier parte Del mundo Y estudiar gratis En la universidad Este Sobre su estado Ya hombre Tu mamá tiene una pelada Con el perro Y entonces Todo eso Se escucha Todo eso Se escucha En cámara Y todas las cosas ¿Qué pasó, Claudio? Ya, ya, ya El perro se fue El perro ¿Sabes lo que es? Neo Se escucha como que Dios mío, señor Yo creo que Oye, Neo Neo está como que Muy Neo está muy Hyper El perro de casa Está muy hyper Muy hyper Pero así es Fuera de relajo En verdad Da mucha pena La educación En el mundo entero Sí Mira Hablando de educación Neo está tranquilo Este El va a pasar escuela El va a pasar escuelita Todos los miércoles Todos los miércoles El va a pasar escuela Mira, pero me preocupa Mucho la educación Y qué bueno que Ochan fue el que quiso Hacer este podcast Hablando del college El momento más tenso En el college Que fue difícil Yo no me acuerdo Cómo era el college Yo sé Sé que eran Eran bolitas Sí, bolitas 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 Sí, pero La parte más interesante Fue matemática Porque yo Estudié Yo estaba Yo estudié Casi un año A la calculadora científica Y me dijeron eso Y yo creo que Yo saqué 200 puntos Que es para escribir El nombre Te dan 200 puntos Para escribir el nombre Seguramente No tengo 200 puntos ¿Tú crees que te vas a colgar En el college? Acho Voy a sacar muy bajito Creo Yo creo que sí Por toda la Lo hice solo Prácticamente lo hice solo Sí Y sentía que no sabían nada Yo creo que te puedes No Yo creo que con 1700 puntos Yo puedo pasar Yo no sé ¿Cuál es lo menos Que puedes sacar? Lo menos que puedo 1500 1500 1700 1700 1700 es una D Pero Pero Terrible Una D Rafa ¿Cuántos sacaste? Yo saqué como 2300 Está bueno 2300 Ah pues no me creen Tú te lo acabas de inventar Yo no Honestamente no me acuerdo ¿Cuánto? 2500 ¿Cuándo tú sacaste? ¿Cuándo tú sacaste? Tenemos Señores Aquí el caballo Del college boy Es Yoito El productor Del molusco TV ¿Cuándo tú sacaste Yoito? Era 3500 Es de 3489 Y es porque sin querer No puso la inicial de su nombre Pero ¿En serio? Ya La inicial de su segundo nombre No la puso Si no tuviera 100 100 100 Perfecto Wow El más bruto El más bruto de mi canal De mi oficina Soy yo Este Mami ¿Cuántos tú sacaste? Pues yo creo que fue Menos de 2000 Ah pero con razón Estás diciendo Porque yo no puedo Porque en su mente Ella no puede Ella no puede asimilar Que yo seguramente Sacaba más puntos que ella ¿Verdad? Estoy segura Que no sacaste más que yo Ya Pero Yo creo que O sea que yo voy a buscar Porque yo tengo Yo tengo mi récord De cuando yo estudié Mi único semestre En la universidad Este Yo creo que tengo ahí Obviamente la puntuación De lo del colegio Porque si en eso No tú no entras Y saqué buena Y saqué porque A mí me aceptaron El sagrado corazón O sea que tuvo que haber tenido Buenos números Pero para sagrado No necesitas tantos números ¿No? Ahora que sí Pasar el mínimo Para entrar al pasillo Exacto Necesitas una pulsación alta Toma Y para lo que tú estudiaste Comunicaciones Eso no necesita tantos puntos Claro que sí Bueno ¿Qué pasó? No le tiras a mi profesión Ay Dios mío ¿Cómo fue? Que no lo estudiaste Señores ¿Qué pasa? Haz ese cuento Haz ese cuento ¿Qué? Que te saliste Como a los dos meses Y después tuviste que hacer Un préstamo Para pagar El semestre Y después pagar El préstamo Es como que Ajá Yo cogí un préstamo Estudiantil Para estudiar Para estudiar Porque a mí No Fue Privado No Voy ahora Yo cogí un préstamo Estudiantil Una beca Ahí Que la cogí Una vez Es un préstamo Estudiantil Que cogí Entonces para estudiar Entonces los créditos Eran bien caros En sagrados Y siguen siendo caros Entonces ¿Qué pasa? No terminé el semestre Porque me quité Porque me apareció Un trabajo Trabajar en radio Me apareció un full time Y dije Volvete a eso Yo estoy estudiando Para esto Pues ya tengo esto Y me voy Y no tú Miren el semestre Además iba malísimo Iba muy mal No cojan nota Iba muy mal Y me quité Pues nada Como no termine el semestre Pues tengo que pagar El préstamo Porque creo que te condonaban Una parte del préstamo Pero ahora lo tienes Que pagar el completo Porque no termine el semestre Pues tuve que coger Un préstamo En un banco Para pagar el préstamo Caballo Ya no debes dinero No, ya no debes dinero Yo lo saldé No, no, yo saldé A mí no me gusta Deberle a nadie Pero lo saldé Pero me dolió Sí Y para total Que no terminé el semestre ¿Entiendes? O sea que boté dinero Sí Un tera el 40% No es lo que era No es lo que era ¿Y tú estabas con mami? O sea tú estabas con tu mami Sí Ah Si yo estabas todavía con tu mami O sea toda la vida Tú estabas con tu mamá Tu mamá Yo estoy con tu mamá Que tiene 19 años Yo tenía 23 Loco O sea que la realidad Es que llevo tiempo con ella Y Soldado caído Desde los 23 años ¿Cómo? ¿Qué? Soldado caído Desde los 23 años ¿Cómo que soldado caído Desde los 23 años? ¿Qué le pasa a este? Soldado caído Desde los 23 años Soldado caído Junto contigo Tomamos la decisión ¿Verdad? Ahí está Muy bien ¿Verdad? 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 Bueno Pero así Nada A mí Nada Corillo Es bien Bien preocupante Lo que es este La educación de Por lo menos de Puerto Rico Que es donde nosotros vivimos Así que nada Yo creo que estamos bien Sí ya Ah Estamos bien Estamos bien Estamos bien ¿El podcast serio Con el gorrito ¿O tú? El podcast serio Con el gorrito de navidad Es con el sport Viendo este Yo le iba a decir Pero Tú Tú nos regañaste Antes de expresar esto De que no podía ¿Hablaste en malo? No Ah Que no chabaran con mi gorrito No Usted está últimamente Con esta palabra de malo Usted Yo quiero Ok Yo quiero Yo quiero Yo quiero hacer un análisis Yo quiero hacer un análisis Yo no me acuerdo Cuando fue el proceso De yo empezar a hablar malo Delante de mis papás Yo no me acuerdo Cómo fue que yo lo hice Yo no hablo nada así No, no Lo estoy diciendo en eso Me está diciendo por mí Ocean Muchos Han esperado en la vida Ocean Es que hablamos malo Los dos Ocean Espérate, espérate Ocean Poco a poco Él tira palabras malas por lado Para buscar como la aprobación Y que nosotros empecemos A acostumbrar el oído De que él habla malo Porque yo sé que él habla malo Cuando yo no estoy Ay, yo estoy hablando malo Ay, Dios mío Cómo se chotea Entiende ¿Cómo? Yo me choteo Porque no me importa En verdad Yo hablo malo Entonces, habla malo Cuando yo no estoy como él Pero delante de nosotros Se tira Tan su palabrita mala A ver cómo nosotros Quiqueamos con la palabra Y yo lo miro así Mira, yo lo suelo Tira ahí en el carro Bueno, ven aquí Esta palabra malo Que tú tienes ahora mismo Aquí, puñeta Es que dije dos corridas Y me equivoqué Es que yo dos Con la palabra Y esta palabra malo Que tú tienes aquí Puñeta ¿Qué mierda es esta Que tú estás hablando malo, carajo? Es que la verdad Te estoy diciendo ¿Entiendes? Entonces En verdad En verdad Es que es Sin Lo tira así Porque como dice mami Desde chiquito Escuchamos esas palabras Claro que no, puñeta ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro que sí ¿Tú hablas malo, Paula? En la escuela, ¿verdad? Dame cinco ¿Por qué te tengo que dar cinco? Ay, ya Pero sí Esa cara es de ¿Tú hablas malo, Paula? Paula, tú hablas malo Yo te tengo en un pedestal ¿Tú hablas malo? Yo quiero escuchar las palabras No, págalo ¿Tú hablas malo? Mira mala cara ¿Tú hablas malo? Sí, habla malo, papi Habla malo ¿Tú hablas malo? Sí ¿Tú hablas malo? Ay, mala Dale, yo no me lo creo ¿Tú hablas malo? ¿Tú hablas malo? Pauli Yo te tengo en un pedestal Mira cómo estoy temblando ¿Qué malas palabras tú dices? Pero tú dices que no crees ¿Que tú no crees? Hablas malo Cacho, sí Esa cara es de Hablas malo ¿Qué dices? Mierda Cositas así Ay, a veces me tiro Un cojones ¿Qué? Un cojones No, 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 no ¿Cómo es que embuste? La gana de tirar Paula, quiero Tenemos que hablar con las amigas de Paula ¿Qué más dices? No, no, no No, no, no Llámale a Yeli No, yo soy, yo sé O sea Yo soy la, yo soy la menos Que habla malo ¿Tus amigas hablan malo? Papi, yo soy pa' En la escuela En la escuela hablan mucho No, es que en los pasillos Se escuchan unas cosas bien feitas En los pasillos Mira acá ¿Tú estás en un colegio católico? Eso no importa ¿Tú estás en un colegio católico? Ya que va a irme Me coge el pasillo a mí Está bien pegado el podcast Ahora me han dicho que han dicho varias cosas De chamaquitos Y lo ven completo Lo ven completo Porque los últimos días me estaban diciendo Lo del café del otro podcast Y eso fue el final del podcast El café va a ver El de chamaquitos Que estaba diciendo mal ¿Qué pasa? Que se dieron la madre Y me dijeron Lo del teléfono ¿Ves esto? Ya lo Eso me dijeron La escuela también ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué? ¿Qué cojones? Sí, pero no era ese nene Ah, bueno Otro nene Exacto Sí, porque el chiste Hay mucha gente Seguramente gente Que no ha visto el otro capítulo Era 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 por un chiste De un chiste de un chiste De las cosas que te molestaban Del nene De los nenes que tú le gustas Que empiezan a ser como estupideces ¿No? Que tú estabas diciendo Las cualidades que tiene que tener un nene No vamos a volver a hacer eso Claro Pero Las cualidades Una vez que no usted esté metido Todo el tiempo en el teléfono Y el nene cogía Ajá Ah, ¿No te gusta el nene con teléfono? Ahora lo ves Ahora no lo ves Y que iba a tirar el teléfono Un chamaquita Y se hizo ese chiste ¿Verdad? Sí, pero era relajando Porque estaban hablando de eso Claro Pero El fin El fin es Tú sigues enfermo Llevas 40 años enfermo Caballo Llevas 40 años enfermo Entonces Ven mucho el podcast entonces Y otro también me dijo Porque el otro día Me estaba tomando un café Ahí en la escuela Y se me vi Y me miraron Y otro me dijo Ah, te miraron el café Que yo sé qué Este, del podcast Y yo ¿Cómo ustedes ven esto completo? ¿Por qué me hacen? Con ello pegado, pegado, pegado Pero lo que pasa Es que pasó Hasta mi maestra Mi otra maestra de baile Lo vio también Mayrin Lo vio también Y estábamos hablando de eso El otro día Porque yo a veces me voy a su salón A hablar con ella Porque yo lo extraño Te extrañas a Mayrin Saluda Mayrin Que te vea este podcast Que es fanática Mayrin Sí, una fanática Y que todo el día Está pareciendo Están así por el salón Sí Neo, por favor Mira Neo, por favor Mira Mira los otros días Este Estuvimos en el día De la puertorriqueñida Que Paula por fin bailó Y hablamos de lo de Ocean Vamos a sacar Sí, pero vamos a hablarlo ahora Se nos olvidó Vamos a sacar un ratito Porque Pauli no participó mucho En este podcast Yoito 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 No importa No importa Mira Pauli El día de la puertorriqueñida Este El día de la puertorriqueñida No, sin la bolsa Para no darle promoción a ellos Mira El día de la puertorriqueñida Este Bailaste Luego de tres años Sin hacerlo Tres 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 años sin hacerlo ¿Tienes sueño de nuevo? Sí Mira Este ¿Cómo te sentiste En ese baile? Estabas bien nerviosa Empezaste a llorar Yo estaba bien nerviosa Pero estaba nerviosa Por el baile del salón No el baile De Del dance team Como tal No sé por qué Porque el baile del dance team Era más complicado Que el del salón El del salón Era tan Tan Nada más Pero Quedó tan Tan descoordinado ¿El de salsa? No El baile del salón Ok ¿Ese yo no lo vi? No No lo viste Pero ese baile Y todo el mundo estaba bien nervioso Y yo estaba bien nervioso Y lloré dos veces Y mi amiga se marió Y todo Porque no había comido Y también tenía Este Nervio Y se marió Y todo Y yo no sé qué Estábamos bien nerviosos La presión alta Que tenía La oreja Roja O sea Caliente Perdón Pero Pero Ah y una Y en el segundo aire Que fue por la noche Empezamos a bailar Dancing Don't Cuando terminamos Pan Y ahí mismo Empieza a llover Este Ahí justo Cuando terminamos Eso quedó brutal En verdad Mmm Mmm Y en el video Que no lo vamos a poner aquí La gente no te entiende Sin poscon en la boca Imagínate que un poscon Una vez Una vez Una vez Escribió Que Dios va a hablar Que es un signo Que ridícula Que ridícula Mija Ya se siente Es emocionado Porque su papá Estaba ahí Yo me voy siempre Cuando Paula Va a bailar Me voy a una esquinita Para verla Me fui por una esquinita Me puse así De frente a ella Literalmente frente a ella Pero un bubidor Bien retirado Y ya está envuelta Estaba de la suya Dominando Estaba dominando Tantas Y yo lo hice muy bien Para yo salir a tantas Y me ve Y yo pero ¿Por qué hace eso? No sé Porque yo pensé Que tú no ibas a ir No pero salí temprano En el trabajo Yo nunca he fallado En eso Yo no he fallado Mira que yo Yo nunca he fallado En eso Yo siempre he estado Bueno Ha habido bailes Que no he podido ir Porque obvio No siempre iba Si él me ha perdido Una vez Tuve que coger Un helicostero Para no perderme Un show de Paula Eso tuvo cabrón Un show Tuve que coger Un helicostero Para no perderme Porque ese día Me metieron Una transmisión En radio En un Pero lejísimo En Mayagüez Y me Tuve que Coger un helicostero Gracias El Capitán Benito De nuevo Gracias Puerto Rico Helic Tours Cintillo El Capitán Benito El número uno En el helicostero En la aviación Nadie tiene breguen Puerto Rico Con el Capitán Carlos Benito Benito Que ridículo Con un helicostero Ahí Con un helicostero Ahí Le visité a alguien Que conozco Para mí no pudo estar Pero tiene mucho trabajo Y me sentí mal Una vez nada más Que fallé Una vez nada más Que te fallé Ahí en un juego de básquet Pero Es bien complicado A mí se quitó Se escuchan estos Los ruidos En el sonido Ok Espérate Espérate Yo voy a decir algo Para eso Promo popcorn flaco como se llama en ingles adiós en español no me voy a terminar este bocal no cortan esto de los primeros y pam 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 y buscan un buen final hay realmente se cierra bien o buscamos un final como él dijo que votar como tú dijiste lo que yo dije que votar no lo cortaste ya yo no fuera anterior no fuera anterior pues el 7 yo te dije yo te dije en la cámara yoguito corta esa parte y no la cortaste y te vistes bien chismosa de repente y eso en la escuela también me lo dijeron yo he ido pero para la corte en esto bueno corillo gracias a la gente de estrés no es la que hay el capítulo de hoy es importante porque hablamos directamente del departamento de educación aquí en puerto rico el fin es que son son basura y no sirven para nada el fin es que el departamento de educación niños o sea adolescentes yo tengo gracias a los recursos para que ellos puedan estudiar no este y tengan una buena educación para que tanto usan que necesita unas ayudas especiales pues pueda tener los recursos y paula en su en su otra vuelta pues sus recursos por eso soy yo 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 o sea mi hijo por ejemplo puede ser un tipo que pues no le importa absolutamente nada y salió de él papi yo quiero dedicar un episodio específicamente para hablar de la educación del país y hablar mi experiencia en el college board y específicamente las condiciones de cómo estaba la escuela en donde yo cogí el college que es una porquería de escuelas que no sirve pero para nada no estoy hablando del personal no estoy hablando de los maestros porque los maestros la vocación eso está ahí hay muchos maestros que tienen ganas de enseñar les encanta eso de enseñarle a los estudiantes pero lamentablemente los recursos y el dinero no está llegando al estudiante no está llegando al salón de clase y eso claramente se ve así que en ese sentido este capítulo se lo queríamos dedicar a eso si está bien vacilar si también los chismes si está bien toda la vuelta y toda la cosa de adolescente y eso pero me parece bien importante que también los estudiantes pues nada puedan darse sentir este a través de diferentes medios y esto va a ser raro que yo lo diga pero chamaquitos no todo es reggaetón hay que me ay dios mío que milagro en verdad no no es que no todo es reggaetón como no todo es camilo me entiende no 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 escúchame estoy en serio no todo es reggaetón tampoco no todo es música tienen que meterle a los estudios porque es tu futuro tú no quieres estar toda tu vida haciendo nada de estar en tu casa haciendo nada tienes que meterle para ir para la universidad y hacer tu futuro porque hay una gente dice yo quiero hacer esto y tú lo ves comiendo bosco viviendo de free no hace un caramba me entiendes tienen que meterle y hacer tu futuro definitivo ahí está sin ti yo sin ti yo con el gorro papi sin ti yo con el gorro y con la camisa suprima dale se está descifrando mira este fuera broma parece bien es verdad paula que tú quieras hacer en tu vida yo yo no sé todavía yo quiero hacer ropa como rosalía con todos sus gramos hacer ropa no sé ser artesana artesana muy bien y tú este es de artesano pero yo sí va a completar yo sí te voy a traer el papelito que termine sí pero ese papelito es para ti no es para mí para ti para después tú pero suelta eso yo quería hacer el final así ustedes siguen hablando que yo voy a estudiar teatro producción de eventos y producción de música vamos a ver meterle mano y voy a ti vamos con todo aplaudan aplaudan gracias corillo este adolescente porque se está convirtiendo entre serios y entre graciosos pero esto es duro muy bien esa es la que hay paula estrés no sé la que hay estrés tienes ansiedad eso está en todos lados estrés no punto com estrés no punto com pones sin tío sin tío y ese es el tornillo como corre y ya tú sabes la que hay sentido llegó tu día jajaja jajaja esa es la que hay gracias por estar con nosotros todo el tiempo comparte este contenido mira cuántos likes quieres que llegue este contenido hoy ah no dijimos 20.000 20.000 likes 20.000 likes 20.000 likes denle like 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 20.000 likes comparte contenido, somos adolescentes el podcast Molusco TV Corillo ¡Rompiendo!